La desafectación de Sergio Chiquito Romero Antonella Roccuso me parece que lo, bomba sobre Chiquito Romero en DDM. . Ayer hoy se habló bastante en el programa de Mariana Fabiani acerca de la desafectación de Sergio Chiquito Romero del grupo de los 23 convocados al Mundial de Rusia 2018 por Jorge Sampaoli para vestir la camiseta de la selección argentina. . Y deslizaron en DDM que detrás, hay un asunto de polleras. . ¿Será? . . Y hay clima del Mundial, los 23 que iba, ahora Sergio Romero que queda afuera, Eliana Guercio explotó, dijo que es una exageración, dio a entender que hay una mano negra, explicó ayer Mariana Fabiani. . . Una cama, dijo que se recupera en dos semanas de la lesión, comentó por su parte Diego Leuco. . Martín Siccioli, por su parte, deslizó que, era el espacio de Sampaoli el arco, lo demás lo decide Lionel Messi y Javier Mascherano como una especie de Marcos Peña, el ejecutivo. . . En su momento estos jugadores eligieron a Sampaoli como entrenador, sed el poder. . . Ante la aparición de último momento en el fútbol argentino de Franco Armani en River Plate, quería que ataje. . Sergio Romero no era tan de la mesa chica. . Tiene que ver con afinidad y con el poder que fue adquiriendo Messi. . . La última vez que hubo un técnico con poder en la selección fue Diego Maradona. . Está la trama del grupo de WhatsApp de las chicas, las mujeres de los jugadores. . . Luego, llegó uno de los datos más llamativos que promete traer colas si es que se sigue alimentando esta versión que no deja parada muy bien a la mujer de Leo. . Es que Siccioli agregó que, Antonella Rocuzzo me parece que lo tachó, se cortó la relación con Eliana. . . Este jueves, Antonella retomó esa hipótesis en DDM y señaló que, la fuente es una periodista de afuera, dice que puede haber una interna. . . Antonella Rocuzzo es muy amiga de la mujer de Luis Suárez, no tiene buena relación con Sergio Romero, esto dicen desde España. . . Las mujeres de los jugadores dicen que no tienen nada que ver. . . . Tienen todos un chat de WhatsApp pero no se usa desde la Copa América. . 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